Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, yo vuelvo a escuchar. ¿Se escucha? ¿Cómo están todos? Bien. Bien, bueno. Les voy a recordar lo que les dije recién, para los que se están conectando. Traten de conectarse a las ocho que van a hacer las clases, porque si no, antes vamos a tener que hacer lo mismo, desconectarnos y empezar de nuevo. ¿Ya? Para alcanzar a hacer la clase. Porque si se conectan más de tres personas, creo, empieza a correr el tiempo. Y son solo 40 minutos que tenemos de clase. Lo otro que les quiero pedir es que recuerden escribir su nombre, apellido y curso en el chat, por favor, chiquillos, para yo ir pasando la lista mientras el profesor pasa la clase. ¿Ya? Oca, profe. Gracias. Súper. Profe, no escuché lo que dijo. Dos cositas. Que se conectaran a la hora que corresponde, no antes, porque si no, la reunión empieza a correr el tiempo y no alcanzamos a hacer la clase. ¿Ya? Y lo otro que recuerden, por favor, poner en el chat su nombre, apellido y curso para ir pasando la lista. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. ¿Ya? ¿De qué, chiquillos? ¿Me dan un segundito? Voy a... a compartir pantalla con el PPT del profesor. Ahora sí, pues llegué tarde. Disculpe. No hay problema, profesor, lo esperamos No hay problema, ya Uy, tenemos harto Son los dos cursos hoy, recuerde Profesor, vamos a ver los dos PPT que me mandó El de normas también Sí Primero le damos El de normas primero Las normas Y después con la clase Chiquillos Tú me dices Por favor, enciendan todas las cámaras Todas las cámaras, enciéndanla Por favor Necesito verlos, conocerlos Ahí se está compartiéndolo, ven todos Ven todo ese PPT Fíjense bien Fíjense bien Buenas tardes primero Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Que hoy nos acompañe Dios En esta En esta primera clase online Para todos Y que Dios nos dé Sabería A mí que me dé Sabería y entendimiento Y la cita Tania también Y a todos nosotros Que nos dé Sabería y entendimiento Para entender la clase Y yo entregarle a Super Una clase que sea magistral Para ustedes Y que la entiendan ¿Ya? Eso le pido a Dios siempre Ya Norma de buena convivencia Para las clases online Zoom Debes descargar La plataforma Zoom Debes ingresar Con tu nombre Y apellido ¿Ya? Debes estar atento Al horario de inicio De inicio de la clase ¿Se dan cuenta? Ten paciencia A veces A veces puede demorar Un poquito O unos minutos más Iniciar la clase Debes estar En un lugar cómodo Y mantener Una actitud Adecuada frente a la clase No debes estar acostado Ni comiendo Algo El profesor Te agregará La sesión Aquí la cita Tania En la que usted Lo va a agregar De a poquito Los que todavía no entran No debes crear reuniones Tú El profesor Es el encargado De enviar El link Para conectarse Mantén la cámara Encendida Y el micrófono Apagado Ser respetuoso Y encienden Tu micrófono Solo cuando el profesor Lo indique Respeta tu turno Queda prohibido Grabar Sacar fotos O pantallazos De la clase ¿Ya? Estos son convivencias Que uno tiene que Entregarle a ustedes Para que empiece A manejarse El online Como debe ser Y el respeto Que tenemos Entre todos Los más pequeños Deben estar siempre En la compañía De un adulto Si ustedes están Con un niñito Ahí al lado Tape la boca Para que no No moleste Apoya Asiste Ayuda A veces Los papás Hay niños Que tienen Hay personas Que tienen 14 años O 15 años Están en clase Para mí son niños Todavía Hay que ayudarle Un poquito No debe usar Funciones Que no corresponden Mantén siempre Una actitud De respeto Con tus compañeros Profesores Si no El profesor Podrá desconectarse De su clase ¿Ya? Abandona Vamos Abandona la plataforma Solo cuando el profesor Te lo indique ¿Ya? Esta tarea Mira ahí dice El colegio Rainbow Me la mandaron allá Y ahora se la entregué A ustedes Por motivo Que ustedes Lo que pienso Es que para mí Es una plataforma Que esta que me entregaron Una colega Para que ustedes También tengan Esta tarea de todos Que este sistema funcione ¿Ya? Ya por aquí Volvemos Ahí están las convivencias ¿Ya? Esta Esta me la entregó Bueno Yo trabajo ahí En el Rainbow Y esta Y esta a mí Me entregaron Para trabajar La convivencia Con los alumnos Porque a veces Los alumnos Se portan mal Entonces No respetan No tienen ningún respeto A los demás Entonces Esa convivencia Me gustó Y se la entregué hoy día Que hay que cambiarla así Hay que cambiar un poquito Ya Comenzamos la clase De hoy día Que el lenguaje Ahí está La primera La primera foto Que yo digo Primera foto ¿Ya? No diapositiva Para mí una foto Del colegio Donde estamos nosotros Trabajando Y ustedes también Estudiando Ya Centro de Educación De Adultos San Alfonso ¿Vamos? Fecha de hoy día Veintinueve tres De mi veintiuno Docente Juan Galvez Fierro Que soy yo Y cita Tania Vaya Es la profesora También que me está Cooperando Y estamos Los dos Vamos a trabajar Con ustedes Tercer nivel básico Séptimo y octavo ¿Ya? Objetivos y habilidades Que el primer objetivo Y habilidades Si ustedes ven Si ustedes ven En su libro En la página Número Vean la página Número Que tenga el libro Página 10 Página 10 Tengo el libro Vaya a buscarlo Señora O señorita ¿Ahora Se va a buscarlo Al colegio? Sí señorita Al colegio Ya Ya Gracias Profe Una consulta Yo soy nueva ¿Puedo ir a retirar el libro? Sí Pues Lógico Tienes que ir Anda a buscarlo ¿Ya? Profe ¿Con cualquier día Se puede ir a buscar el libro? ¿Por qué es de estos días? Vaya Vaya si es posible Dice El primer objetivo Es Escuchar y comprender Escuchar Y comprender Textos orales Y escritos De distintos tipos Y con variados propósitos ¿Ya? Es una tercera clase De lenguaje Vamos Profe Dice Dice Ahí sale el título Está en la página 10 Estoy chacando con el libro El uso creativo ¿Ya? Del lenguaje En la vida cotidiana La televisión Y la prensa Todos vemos televisión Y todos escuchamos radio De repente Antiguamente Había televisión Solamente la radio Nosotros escuchábamos Teleseries ¿Ya? Cuando cada uno era chico Yo Mi madre A mí me Nos colocaba la radio Y escuchábamos Las novelas Las telenovelas O las series que daban Y noticias Por la radio Que era Momeno Lo único que teníamos Para Para escuchar nosotros Había televisión Sí Pero en nuestras casas Donde había plata Porque la televisión es la cara Dale Ya fracito Medio de comunicación masiva Te pasaste Medio de comunicación masiva ¿Qué es lo que es masiva? Miren Son aquellos medios tecnológicos Que sirven para evitar En Enviar Perdón Que sirven para enviar Mensajes Que van dirigidos A una gran cantidad De público Y que pueden atravesar Grandes distancias En el mínimo De tiempo Con este tipo de medios El receptor Pierde su carácter De receptor individual Pasando A llamarse Miren Receptor colectivo ¿Qué es receptor colectivo? El receptor colectivo Fíjense bien Es una persona que O produce el mensaje En el acto De la comunicación ¿Ya? La televisión Y otros medios Son los que operan Conforme A una relación A una relación Que hay entre Emisor Mensaje Receptor El emisor Es el que está dando El mensaje Que va a dar el mensaje ¿Ya? ¿Ya? Y el receptor Somos nosotros Ahora Ustedes son el receptor Yo estoy entregando Yo estoy entregando el mensaje ¿Ya? Yo soy el emisor Estoy entregando el mensaje Y ustedes son los receptores Graves ¿Qué es eso? Esos son Son Fíjense bien Son ¿Qué son eso? Parte de la comunicación Son parte de una comunicación ¿Ya? Entonces Veamos ¿Ya? Entonces El receptor colectivo No Estoy en El receptor colectivo El que recibe la información Y el que la interpreta ¿Cómo la interpreta? Así también a la vez ¿Ya? Al igual que el emisor Puede ser individual O colectivo ¿Ya? ¿Qué es lo que es colectivo Para ustedes? ¿Qué es colectivo? ¿Uno? O ¿Vale? Muchas personas Muchas personas Correcto Colectivo ¿Ya? Ejemplo Los telespectadores De un programa de televisión Constituir Irán Constituirán Un receptor colectivo Ya que conjuntamente reciben La información Del emisor Tenemos Que el emisor En la televisión El mensaje Va ahí Yo estoy Ahí miren Lo están viendo Y el receptor El receptor son ustedes Ustedes son los que reciben La información ¿Ya? ¿Y cómo la reciben? De distintas maneras a veces Es igual que jugar Es igual que jugar Cuando jugábamos al teléfono En la sala de clase Yo le decía a un alumno Mañana Lloverá Y pasarán Los bomberos Por fuera del colegio Y cómo se transmitía Cómo se iba transmitiendo La información Cada receptor Recibía una información Que después llegaba Llegaba al último Y decía No, los bomberos Fueron a apagar el incendio ¿Se dan cuenta? Eso es ¿Ya? Por eso ustedes Tienen que estar atentos A la información Que entrega La televisión La radio O otras personas Vamos Tani Dice Características Fíjense bien Características De los medios De comunicación Masiva Masiva es ¿Por qué yo le digo Masiva? Que son Uf Tenemos la televisión La radio Y ahí Les voy dando Las características De cada cosa Yo Las características De estos medios Contribuyen A la elaboración Y entrega De los mensajes A Estos medios De comunicación Social Son medios Por lo tanto Existen Emisores ¿Quiénes son Los emisores? Los que están Entregando Algo Y el receptor Yo A la televisión A mí me entrega Algo Y yo lo recibo Que pueden ser Individuales Y colectivos B Son abiertos Esto significa Que cualquier persona Puede acceder A ellos No hay restricción Como en otros países Que solamente Hay un canal Y en ese canal Ven Nada más Lo que hay En el país Lo que está El presidente De la república Lo que dice Es como Para ellos Es una cosa Cierta Y se acabó Aunque esté Al lado de la casa De ustedes Estén muriendo De hambre Él va a decir No Estamos pasándolo bien Malo es B Ya C Se relacionan Con distintas disciplinas Lo que involucra El empleo De distintos lenguajes Además de especificaciones técnicas D Los contenidos Están destinados A un público Heterogéneo A una gama De receptores Como así también Un público más Reducido Que maneja ciertos códigos E información necesaria Para De Decodificar El mensaje Ya Vamos Miren Tipos de medio De comunicación De masas Los tipos De medio De comunicación Pueden ser Los siguientes Libros Los libros Entregan Un mensaje Tremendo 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 ¿Ya? Yo no le digo ¿Cuántos libros Me he leído Hasta el momento? Claro que no leo Mil libros No Pero he leído Bastante libros ¿Ya? Corresponden A un medio Escrito Gracias a adelantos Tecnológicos Se han Se han Posibilitado Su reproducción En series ¿Ya? Y en consecuencia Pueden llegar A varios receptores A la vez Hay libros Que por ejemplo De la señora Allende Se han hecho Películas Se han hecho Varias películas ¿Y qué películas Son? A ver ¿Qué películas Son? ¿Me pueden Nombrar una? De Isabel Allende Hay una Dígame Dime Yo Cuando iba En la enseñanza Me dían No me gustaba Leer mucho Pero Cuando Me dieron A leer Es La casa Los espíritus De Isabel Exacto No lo leí Porque no me gustaba Entonces vi La película Y cuando vi La película Me enamoré De Antonio Bandera En primer lugar Ya empezaste Y de ahí Me encantó El libro Y ese libro Yo creo que Me lo he leído Desde que Después de la prueba Porque di la prueba Con la película Después de la prueba Me lo he leído Como ocho veces En mi vida Porque me encanta Y de ahí en adelante Me gustó mucho De Isabel Allende Y esa es una De las películas Ya le di la respuesta A una de las películas De los libros De Isabel Allende Pero hay más En la casa De los espíritus Muy linda Muy buena En la casa De los espíritus Y el bonito Muy lindo El libro Salen actores Buenísimos La actriz Esa Esa La del diablo Vista a la moda Que es la mala Ella Que es la misma Que hace Mamá mía Ella es la actriz Principal Y con Antonio Bandera Y con el francés Con un actor francés También muy bueno Son muy buenos actores Los de esa película La de la casa De los espíritus Fantástico Y ahora Otro datito Tiene la serie En Netflix De la Isabel Allende Ahí la pueden ver Los que tienen Netflix La pueden ir viendo Entonces Los libros Entregan un mensaje Muy lindo Hay libros Que solamente Pura Que el narrador Narra un episodio Que a él Que sucedió O a otra persona Que sucedió Igual que Bueno También Que son poetas Como Pablo Nerúa Gabriel y Mitra Escribieron Muchos poemas Muchos Muchos poemas Entonces También Están en los libros Hay que leer un poquito Para informarse Ahora 3.2 Profe Dime Muchas veces Los libros O sea Las películas Que están hechas A base Los libros No son muy Parecidos Tampoco No Para nada No Porque por ejemplo El silencio Los El silencio Los corderos Si Un libro Pero en la En la película Se llama El silencio Los inocentes Son tres etapas Mira Se llama La más conocida Es Aníbal Aníbal Eh Después viene Dragón Rojo Y después viene El silencio No Eh Ah Bueno Son tres etapas Del libro Eh Aníbal Dragón Rojo Pero no importa Pero ya tú lo lees Pero No es igual Que el libro No Nunca Nunca No No Casi Pero algo se parece Si Para dar una prueba Claro Para defenderse Para una prueba A veces A veces Porque también Un libro Súper Como atractivo También está en película Y tampoco es lo mismo Los detalles Con mucho Los mejores En la lectura A mí me gusta A mí me gusta Mucho Pablo Coelho Me gusta Sí Coelho También es muy bueno Pablo Coelho Sí A orillas del río Pietra Me senté y lloré Esa es una de Pablo Coelho Muy muy buena Hay una Hay uno De De un escritor mexicano Que Uy 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 No me acuerdo No me acuerdo el nombre De este tipo Pero un Yo La próxima semana Se los voy a traer Pero tiene unos libros Uy que pegan fuerte En nuestra cabeza Aquí Se pega fuerte Profe Dígame Yo El primer libro Que leí Fue de Hernández de Lier Sí Que llamaba Santa María de Iquique De las flores negras Mira A mí me gusta A mí me gusta el libro Harry Potter Está bien Está bien Está bien Qué buena Pero eso me encanta Porque veo que Leen Leen libros Hay algunos que leen Otros no Yo me leí uno Otro tipo de libros Oye Son varios Son varios Y eso A mí me gusta Loegra H.P. Loegra Sí Sí, también Muy bien Me encanta También Muy bien Se dan cuenta Entonces Estoy con personas Que han leído libros Que ya tienen Una educación De leer Y eso es lo bonito Que estamos viendo Con la cita Tania acá Veamos La prensa escrita Miren Medio de comunicación Impreso Son los periódicos O revistas De publicación Diaria O regular Que contienen Temas de distintas Materias Además se caracterizan Por la forma Como entregan La información A veces La comunicación Que tienen Los periódicos A veces Es verdad O mentira Ya Es para llamar La atención A veces El presidente De la república Se sentó ahí En el monumento Donde está La plaza De la dignidad Pucha Que hizo Publicidad Eso Y yo Cuando me sentí ahí Nadie Nadie me sacó Una foto Nadie Dijo nada Por mí ¿Se dan cuenta? Claro Porque eso interesa Eso es lo más Importante Para ellos Que el presidente De la república Se sentó O dijo algo O un artista También se cayó O hizo Que Que no pagó En un restaurante Son noticias Que Entran más rápido Por nuestros ojos Y por nuestro oído ¿Por qué? Porque eso 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 ¿Qué significa eso? Que Se van a vender Más diarios Hay más publicidad Para ellos Más encima Entonces Pero el diario Ya no se está bien No lee Hay mucha Muy poca gente Lee el diario Lee los periódicos Revistas Igual Habían Antiguamente Me encantaba Las revistas Yo juntaba plata Peso por peso E iba Iba donde está Donde el negocio De la revista Y yo compraba Revistas Y las leía Y las volvía a leer Y juntaba plata Mi papá Vanda en los diarios Me encanta leer el diario Mi papá Lee todos los días Claro Claro Todos los días ¿Pero y a ti ¿Te encanta leer el diario? No A mí me encanta leer el libro Ah Qué bueno Fantástico Mejor todavía Pero viste Son muy pocos Somos ya Yo leía la cuarta Con mi abuela Sí pues somos los Que tenemos edad Ya Podemos leer el diario Porque nos gusta leer el diario El diario A mí me gusta leer a veces La cuarta Que es más mentirosa Es más mentirosa la cuarta La tercera Ya Pero antiguamente Había varios diarios Ahora ya no Ya muy poquito Muy poquitos diarios Ahora Salen en la circulación Para venderlos Antes salía el compadre Que el tipo que vendía En el paseo La última La última Uy si yo Yo pasaba por ahí Y la compra Porque el tipo la vendía Vendía ¿Ya? Bien Me encanta Vamos Sigamos La televisión La televisión Mira la televisión Es un sistema De transmisión De imágenes En movimiento Al mezclar el sonido Con la imagen Los mensajes entregados Por la televisión Impactan Y persuaden A los receptores De manera más rápida Y certeras Claro Yo leí una Yo tomo el diario Y la leo Pero si yo veo La noticia Me va a ser mejor Como yo hoy día Le decía a mi nieto Le decía a mi querido nieto Porque la mamá Lo retó Mi hija Lo retó Porque No le gusta leer Tampoco Ustedes saben Que a los niños No le gusta leer Y le dijo Tenís que leer Y hacer un resumen Y yo le dije Hija Pero hay un video De esto Sí Pero él no lo quiere A ver Sentémonos a verlo Le dije yo Veámoslo Y sabes qué Le llegó más Llegó más A él a su cabeza Que leer una cosa Pero Y después le dije Ya Ahora tenís que leer Lee lo que viste Lo que está Mira Lo que está ahí Está acá Léalo Lo leyó Y lo entendió A veces A veces Muy buenos los videos Son muy buenos los videos Para verlos Y transmitir Lo que dice Después claro Tienes que leer Lo que el profesor Te entregó también Ya Y ahí te va a quedar Más clara la idea Para Para perfeccionar Para perfeccionar Tu idea Cuando tengas Una prueba Por ejemplo Está el libro Está en los periódicos Mira la televisión Esa era la televisión mía Antigua Esa era la televisión De nosotros Eran inmensas Y grandes Y ahí De que lo que era Blanco y negro Nada más Nada más Blanco y negro Vamos La radio Miren la radio A mí me encantaba Me encantaba Cuando llegaba Yo llegaba Del colegio Y nos decía Almorzar Nos sentábamos Y mi madre Nos colocaba La radio Oh Que era bonita Que era bonito Porque Había una Una teleserie Era como Lo que cuenta el viento No sé si Sus papás Y su abuelito Ellos saben No sé Se llamaba Lo que se llevó El viento No Lo que cuenta el viento Lo que cuenta el viento Una cosa así Y Pucha El sistema de transmisión Que tenían ellos Habían Varios personajes Claro Y con las voces Que tenían Eran preciosas Y a uno Nos encantaba Escuchar A mí me encantaba Escuchar Porque entregaban Algo Entregaban Un mensaje Muy lindo Ya Y estábamos atentos Porque Después Y seguíamos Seguía el otro día Y seguía el otro día Y terminaban Y quedaban Una conclusión Profe Ajá Yo cuando chico Escuchaba Alodia Corrales Eran los tangos Mi abuelita Los colocaba Mi abuelo No mi abuelo Escuchaban estas cosas Por eso Nos sentábamos A escuchar Todas estas cosas Entonces Como en la vida Televisión Y las personas Que tenían Televisión En ese tiempo Tenían plata Y compraban Los televisores Ellos Hasta que un día Mi madre Compró un televisor Éramos contentos Éramos felices Éramos muy felices De muy música El Chacotero Sentimental Me acuerdo Ah también Pero escondía Porque no me dejaban No pero Pero era Pero tú la veías Escuchar por la radio La radio Sí Por eso Y decían Cada carabato Que decía El tipo Estaba escondido Así con el perro Me iba con los audios Yo también escuché Esa radio ¿Sí? ¿Cómo se llama? El Rumpi El Rumpi Era bonito Pero díganme Pero díganme Era Espérate Era Era acostarse Colocar la radio Y escuchar Díganme ustedes Que era bonito Sí Y yo cuando chica Mi papá Polía la radio Colo-Colo Había bastantes Cosas La radio Por ejemplo La cooperativa Cooperativa La noticia Al instante ¡Pum! Y nosotros Veíamos Escuchar No la veía Escuchábamos Hasta que yo decía ¿Cuándo conoceré a la persona Cómo habla El lenguaje que tenía el tipo? Hasta que un día salió en la televisión Ya de ahí se me Se me descantó Chao Pero Se escuchaba la radio Se escuchaba la radio Y todavía Yo aquí tengo vecinos Que escuchan la radio Ponen la radio Todo full Pero la escucho Apago el televisor Y me pongo a escuchar La música Yo en mi trabajo escucho radio Dime Yo en mi trabajo Escucho radio Sí po En los trabajos Se escucha mucha radio En los talleres Y eso Precioso po ¿Me entienden? Es bonito Volver A las cosas antiguas La televisión Está matando mucho esto Que somos La televisión Es para estar sedentario Ser sedentario Y nada más Ver películas Películas Toda la tarde Toda la O todo el día Y la radio No era un rato nomás Y chao Y nos íbamos a jugar Ahora miren ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? 3.5 El internet Oh El internet Es una red De redes En la cual La información Está estructurada Y organizada De acuerdo a temas Y áreas Así los buscadores Facilitan el trabajo En la entrega De interpretación De la información Claro Yo antiguamente Nosotros Yo mismo Cuando estudié En la universidad Teníamos que ir A Yo me leía Hacía unos libros En la biblioteca Ahora no Ahora no Mi hijo Dice Papi No te preocupes No me compré el libro Yo lo saco Por internet Ahora todo está en internet Todo está por internet Entonces El que no quiere ser Un intelectual Es porque no quiere Porque Las personas que quieren Ser intelectual Ser Más o menos Tener un buen lenguaje Hablar de todo Un poquito Tienen internet Para meterse al informe Pero ¿Saben lo que se mete en el informe? Se meten a YouTube A ver cómo se cae una persona O cómo habla La pornografía La pornografía está en internet Y los chicos Están viendo eso Los niños Por eso Ustedes tienen que ser Muy estructurados En esa parte Está bien Revísenlo Revísenlo Los Teléfonos Porque hay mucho Muchas cosas Que uno no No sabe Y su hijo Está haciendo cosas Que no tiene nada que hacer Si Si el internet Es para Trabajar Para trabajar Para hacer Para estudiar ¿Eh? Para estudiar Para estudiar Para hacer las tareas Si para eso es Para informarse ¿Tenita? Estamos a 10 minutos Ya Entonces Sigamos Hay que seguir Sigamos 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 Yo encuentro Que Para la edad Que tengo yo Cuando tenía celular Yo hacía cosas Que no tenía que hacer Y yo encuentro Que cuando mi hija Tenga mi edad Si No va a poder hacer Las cosas que yo hacía Porque voy a estar Un poco más adelante Que ella Mira Claro Mira El cine Surge en 1895 Con la primera película De los hermanos Lumière La salida De los obreros De la fábrica El cine Al ser limitado En su tiempo real Comprime la narración Por medio de empleo De medios técnicos Y estructurales Como por ejemplo El guión El guión Es lo principal Cinematográfico Escenas Planos Secuencias Etcétera Ahí tenemos El cine Tenemos El internet Y tenemos La radio Vamos Flacas Funciones De los medios De comunicación Masiva Los medios De comunicación Influyen Sobre la sociedad De manera Considerable Ayudándolas A satisfacer Las necesidades De la población Las funciones De ellas Son Informar Recogen Y entrega Información De manera veraz Y oportuna Sobre los Diversos Acontecimientos Mundiales De distintos Temas Interés Esta información Busca ser Lo más objetiva Posible La televisión Entrega todo Por el mundo Educar Transmite la cultura De las distintas Comunidades Su pasado Presente Y proyecciones Futuras Los avances Tecnológicos Han posibilitado La transmisión De programas Educativos De manera más Atractiva Para la comunidad Por eso le digo Usted Si usted Hoy día Le pasé Esta materia Pónganle El título Y van a ver Videos Pónganlo Y ahí Se van a dedicar A trabajar También Y se les va A entender Mejor Cuando yo Les diga Tienen que Hacer Esto 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 La sociedad Demanda De los medios De la Entretención Y el Esparcimiento Así Esto Contribuye A llenar Espacio De tiempo Para descansar Y divertirse Esta es una De las Funciones Más desarrolladas Por los Programas Televisivos Aunque también Está presente En otros Medios De comunicación Vamos Tenemos Tenemos Educar Tenemos Entretener Formar Opiniones Los Distintos Mensajes Entregados Por los Medios De Comunicación Contiene La Ideología De quien Elabora La Información Promoviendo La Formación De Opinión Entre Los Receptores Y Los Medios Sociales Ordenan Interpretan La Información Facilitando La Comprensión De Esta Entre Los Receptores Ya Cada Uno Tiene Su Opinión Uno Ve Un Programa De Televisión Y Tiene Yo Tengo Mi Opinión Y Otra Persona Tiene Otra Opinión Te Pasaste Publicidad Y Propaganda La Publicidad Esta Función Es Propia De La Sociedad Moderna Debido a La Trascendencia Económica Que Ella Tiene Así Persigue la Finalidad De Oferta Y Conseguir Consumidores Para Distintos Productos Que Se Ofrecen De Esta Manera La Publicidad Y Propaganda Financiada De Los Distintos Tipos De Programas Presentados Por Los Medios Así También Persuade Para Actitud De Conducta Una Una Propaganda Cuesta Dos Millones Tres Millones De Pesos Por Dos Segundos O Un Minuto ¿Cómo Pagan Para Que Nosotros Cumplemos Vamos Recuerda Que La Diferencia Entre Publicidad Y Propaganda Es Que La Primera Busca Vender Productos O Servicios La Segunda Previene Ciertas Conductas O Situaciones Y Además Busca Adeptos La Influencia De Los Medios De Comunicación En Lenguaje En El Ámbito Del Lenguaje Los Medios Ejercen Una Gran Influencia Ellos Son Los Responsables Por Ejemplo De La Difusión De Numerosos Extranjerismos Por Ejemplo En Cualquier Retransmisión Deportiva Podemos Escuchar Playoff Por Eliminatoria Brick Por Rotura De Servicio Tick Brick Por Desempate Pressing Por Presión Y Sin Los Medios De Comunicación No Cabría Pensar Que El Español Se Hubieran Aclimatado Términos Como Fútbol Penalty Corner Pivot Sart Del Mismo Modo A ello Se Debe La Difusión Vamos De Muchas Palabras O Expresiones Que Apartan De La Norma Reporta En Lugar Recepcional En Lugar De Recibir Entreno En Un Lugar De Entrenamiento Ganar De Siete Puntos En Lugar De Ganar Por Siete Puntos En Orden A Un Lugar Para Pero A La Vez Su Capacidad Para Llegar A Todos Los Rincones Y A Todos Y A Y A Todas Las Capas Sociales Contribuyen Homogenizar El Lenguaje Por Lo Tanto Son Un Factor Que Evita La Fragmentación Del Idioma Vamos Tarea Miren El Libro Todos Ustedes Se Trabaja En El Tecto Del Lenguaje Ya Resolver En El Tecto Lenguaje Página Del Número Once Página Número Once Ya Página Once Hay un payaso Ahí Tienen que leerlo Lo tienen que leer Y contestar esas preguntas En el cuaderno Contestar las preguntas En su cuaderno Miren ahora Ahí hay programa De televisión Ahí hay programa De televisión ¿Ya? Profe Pero Solo Se Responde La Pregunta En el cuaderno No Se Responde En el cuaderno Mira Se Responde En el libro Si quieres Responder En el libro Responde En el libro Me lo llenas No Pero En el cuaderno Se escribe La pura Respuesta ¿Verdad? Si Pero Si tú Quieres Lléname El libro Mejor Respóndeme El libro Mira En la página Número En la página Número Trece Ahí tienes que Completar Ahí las preguntas Sobre lo que Está Dígame Y para los que No tienen el libro Tienes que ir a buscarlo Al colegio Están atendiendo Por el tema De la pandemia Digo yo Por la cuarentena Pero si tú vas a buscar El libro Te lo van a entregar Ya Entonces voy a ir Mariana a buscarlo ¿De qué hora Hasta qué hora Atienden? Un salvoconducto Que es especial Para ir a retirar Material al colegio Ya ¿De qué hora Hasta qué hora? Desde las cinco De la tarde Hasta las ocho O nueve Ocho Ah ya Perfecto Ya Profe Disculpe Profe Entonces 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 Dale Compañera Es que La La del libro Se hace De la dieciséis De la once Hasta la dieciséis Sí pues Ya Profe Profe ¿Necesario ir Una a retirar El libro? Mira Está por internet También No puedes bajar No pero Es que me refiero Lo que pasa Es que yo estoy En cuarentena Con el COVID Y puede ir Otra persona A retirar Sí pues Sí Con tu nombre Y tu carnet Profe Entonces Entonces La tarea No se responde En el cuaderno No Pues si tú quieres Responderla En el libro Respóndela En el libro Ya vale ¿Listo? Vale Ya chiquillo Entonces La señorita Ha hecho ¿Pasó lista Señorita? ¿Cuánto minutos Queda? Nos queda un minuto Así que Ya Despidámonos No 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 Déjeme pasar la lista Ah ya Listo Y hay alguien que no nombré Porque me faltan Como cuatro personas Ya Voy con el octavo Ve primero Danitza Larpón Esna de Serra Yadixa Corro María Crisotomo Alice González Teresa González Carolina Enríquez Luis Leiva Isamar Luarte No sé Ronald Juan Culipe José Julia Conmedo Francisco Pizarro María José Sanloval Luis Cristiano Luis Luis Cristiano ¿Alguien más de ustedes que no haya nombrado? A mí Rofe ¿Nombre? Francisco Rivayana ¿Es de la Cristiano? Octavo Yo acá María Crisóstomo Cristiano ¿Nombre? María Francisco ¿Sigo con el A? Yo profesora Marilu Cabello Dalí No sé Mañana vamos a comprar a C Presente Alejandra Góngora Alejandro Guajardo Rebolledo Vanesa Roten Presente Presente Ramírez Villena ¿Alguien que no nombré chiquillos? A mí A mi profesora Cristo A mí Tía Sana muy